Allá te va a pegar los cables, creo que la otra vez ya pasó uno y le pegó los cables. ¿Cuántas vueltas lo caminás más o menos? 1500, 1300, ¿cuánto va? 1500, ¿cuánto va? 1200, ¿esta caja de cuánto? ¿séptima es? No sé si zafa este cable acá, creo que sí. Si, 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 si. ¿Pasó de todo esto? No sé si no. Y ya está, está. ¿Qué tal? Está lejos con una máquina esto. ¿Eh? Da gusto, ¿no? Da gusto, ¿eh? Bueno, me bajo por acá. yo y ya te dejo que sigas para allá arriba. Bueno muchísimas gracias estamos a la orden para lo que precise. ¡Qué máquina! ¡En el aire va!